Me falta... ¿Cómo se llama la niña? En mí, han sido las personas que han estado muy constantemente, han trabajado en el proceso de lo que tiene que ver la vigilancia y el control del proceso de la FECAR de Madrid. Han sido unas personas que han colaborado no solamente en el proceso de descubricidad, sino en la articulación de las teorías de Sabana Occidente. El ingeniero Javier Sinoza ha sido una persona muy constante en el proceso de convocar a sus compañeros de dores en el proceso de Sabana Occidente, ayudarlos y asesorándolos en todo lo que ha sido posible, en lo que necesiten y acompañamientos. Estuvo, fue el ponente de lo que se habló, de lo que se dijo en estas teorías en el proceso de la audiencia pública de Nueva Esperanza, y fueron y acompañaron, hicieron el proceso de acompañamiento, conjuntamente con la red, en la ponencia del acuerdo donde se declaró el día de Número Algo Alí y el día de Río Bogotá, el 12 de mayo. Conjuntamente con el ingeniero Javier Sinoza estuvimos en las sesiones del consejo, donde se le dio aprobación a este acuerdo municipal. Y el ingeniero Javier Sinoza, que lo que más asistió fue en algo muy importante, y es lo que debemos destacar, la protección de Número Algo Alí. Para él, ese ha sido un trabajo muy importante, y ha sido un trabajo en el cual ha existido, y consiguió que dentro del acuerdo que se había llevado para declarar el día de Río Bogotá, el 12 de mayo, dentro de esa misma fecha, dentro de ese mismo acuerdo, no solamente se dejara el acuerdo donde se declaraba el humedal de Río Bogotá, sino que incidió en que dentro de ese proceso se entregara anualmente un informe de avances de las sesiones administrativas en las cuales se estaba metiendo en el unidad política. Eso para nosotros es muy importante, porque vamos a saber exactamente que si no solamente ese día vamos a decidir qué se ha hecho y qué cosas podemos hacer para investigar, digamos, de una forma ese día, también saber en qué se ha invertido y qué se ha hecho dentro de las horas de ese proceso. Yo de verdad, dentro de todo ese proceso, todas las cosas que ha venido haciendo, se metió muy fuertemente en el proceso de vertimientos, en la última agenda de vertimientos que se hizo, para ellos que no se ha venido a hacer un trabajo muy vicioso con su pediduría en ese proceso, con los compañeros del día de él, con los compañeros del día de él, pero en eso quiero que le digan a ustedes un aplauso a ese equivote que ha venido de esta manera. Aquí tenemos una veredad que desde antes de ser pediduría ha venido haciendo un trabajo.